Y nos encontramos con el amigo Guiler visitando Pacasmayo. ¿Cómo está amigo Guiler? Feliz, contento de la vida de estar acá en Pacasmayo una vez más, después de mucho tiempo. Hoy día en el restaurante Bar Los Jardines los esperamos para cantar El Rey de la Cantina, el barrilijo La Loca, el divorcio. Y últimamente ya nació mi nieto varón, ¿no? Y también la canción Tu Marido se fue con otra. Y muchas canciones más. La Loca, ¿en qué se inspiró Guiler para cantar La Loca? La Loca era una chica de Pacasmayo. ¡Oh, caramba! Que le gustaban los chicos. Y no uno, sino varios. Tenía más de un equipo común, tenía como 11 enamorados. Un día los veía a media hora uno, un cuarto día a la otra, así sucesivamente. ¿Y usted no fue uno de ellos? También, por eso... ¡Guau! Y a mí un día, ya lo que me dijo, tú eres el número 13, me dijo, imagínate, ¿no? Está bien, pues el número 13 es el cambio, la transmutación. Bueno, y además, como yo soy democrático, no me afectó. ¿Y la quinceañera? La quinceañera, usted era una chica que cumplía 15 años, así como tú. ¡Ay, gracias! Y que su papá no quería saber nada como nadie. Y tú que ahí salías a comprar pan y te veía con tu Gilberto. ¡Uy, qué tal los fans! Miren, estoy viendo, ya se acumularon, parece mosquitos. ¿Qué tal los fans llegaron? ¿Ya saben las chicas, ah? Es que él es del Perú, pe... Es los jardines. ¡Joder! ¡Claro! A ver, pónganse ahí, pónganse ahí, pónganse ahí, pónganse ahí. ¡No vayan! Vayan con su marido, vayan con su marido. Un poquito a ver, a ver, que cántenos, miren, tantas perlas, que están, tantas rosas. ¡Cante, ven, que cante! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Vaya vamos a cantar la mierda! ¡Ay, es un pedazón! ¡Ay, es un pedazón! ¡Claro! ¡No, pero Diana! ¡Solora, Diana! ¡Tómale una, está! Aunque sea la mano, se contenta, ya ve, con la mano, ¿eh? ¡Qué bien que se está ganando usted, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien que se gana! ¿Cuál es el que soy democrático? ¿Qué tiene que son las mujeres? Se llega... Hoy en los jardines, a partir de las nueve... Se llega el Día de la Madre, ¿qué decirle a las mujeres de Pacasmayo y Madres? Madres, solo hay una y no se parece a ninguna. Cuando llegue el Día de la Madre, lo primero que le regalas es una licuadora para que te hagas jugo. Guille, Guille, ¿cómo viene? Regálale un... Guille, mira acá. Regálale, ¿cómo es? Un televisor de 50 pulgados. Guille, Guille. Para que la mamá vea la novela. Guille, guille. Solo ahora, solo. Los servidores, los jardines... ¡Vaya! 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 No, 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 no Gracias por ver el video.